Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer no decimos nada Porque ahora llega con la mirada Tómame la mano solamente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias no lo espero Quiero sentir tu respiración Toda mi mano suave y dulcemente Tengo que sentir que nuestro amor existe En la realidad no entregas dolor Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstame que tal De mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Porque esta linda no entregas dolor Jamás siempre lo hiciste Amor En la noche Mi madre Bueno, por la calle Buen día Buen día Ay, ay, ay Música Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias.